Los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan a toda velocidad. Mientras Seher pierde la memoria, Yaman se encuentra en una gran unidad. Que Yaman esté listo para luchar a toda costa. Cualquiera que fuera el Yusuf de Seher le dio a Yaman algún juicio moral. Entonces, ¿cuándo volverá a la memoria de Seher? ¿Seher inicia los eventos? Tener a Seher en la serie de Emanet será una gran contribución. No es así si la caída de Yaman se se ralentizara. Seher solo le recuerda a Yaman el recuerdo anterior. Esta situación tiene aspectos tanto positivos como negativos. En el lado positivo, el constante sentimiento de soledad y miedo de Seher disminuirá con Yusuf. En el lado negativo, la predicción de la hermana de Seher tal vez ni siquiera se recuerda la muerte de su madre. Yaman le está ocultando estos hechos a Seher, que ha pasado por un gran trauma. El miedo de Yaman, sin embargo, no es Seher quien experimentará el verdadero trauma. Yaman, que está experimentando el trauma real, con que piensa en el reverso de la memoria de Seher, está entrando en el camino al ir. La frialdad constante de Seher hacia Yaman, su fuga y el problema interminable. Todo esto le quitará el tiempo a Yaman. Seher estudiará hasta que Yaman sea examinado. Pero lo que sucederá, por la mañana recuperará la memoria tarde o temprano. Si bien es negativo para Yaman, por otro lado, Volkan desconoce su propio final. Les dijo a Duygu y Ali que Yasemin había sido calumniado. La persona a la que disparó no es este hombre. Si bien Ali es escéptico sobre esto, la emoción investigará. Y son volcanes. Eso es un poco de envejecimiento muy bien en el lado. La pérdida de memoria de Seher sorprendió a todos, especialmente a Yaman. Mientras Seher ve a Yaman como un extraño, Yaman se sorprende por esta situación. Su esposa con la que estuvo codo a codo y nariz con nariz el día anterior ahora huye de él. Yaman no sabe cómo afrontar esta situación. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? ¿Seher mejorará? Yaman es miserable. La pérdida de memoria de Seher decepciona mucho a Yaman. Además, Yaman, que habló con el médico, no está seguro de si esta pérdida de memoria es temporal o no. ¿Y si Seher se queda así para siempre? ¿Y si Yaman no puede volver a conquistar su corazón? Peor aún si Seher se enamora de otro hombre. Todas estas posibilidades asustan muchísimo a Yaman. De hecho, los temores de Yaman gradualmente se vuelven realidad. Cuanto más se acerca a Seher, más Seher huye de él. Yaman pronto se dará cuenta de que está perdiendo el tiempo intentándolo como un loco. Esto empeorará cada vez más las cosas. Seremos testigos de cuánto dolor pasará Yaman en los próximos episodios. Tensión Ali y Duygu. Si bien las cosas llegan a un callejón sin salida para Yaman y Seher, la misma situación ocurre en el otro lado. Duygu lee los resultados del caso de su hermana Yasemin. Yasemin fue arrestado y declarado culpable de asesinato en primer grado. Esta situación crea una gran destrucción para Duygu. Volvió a perder a su hermano, al que encontró años después. Además, Duygu es policía y su hermano es un criminal. Duygu verá a Ali como el principal responsable de todo esto. De hecho, aunque Volkan es el motivo de todo lo sucedido, nadie sabe la verdad. Por supuesto, Duygu no es consciente de los hechos cuando trata mal a Ali. Volkan es el más feliz con esta situación. Su plan salió a la perfección. En la serie, el temblor del barco alteró el equilibrio de Seher y provocó que se golpeara la cabeza. Si bien Seher fue trasladada de urgencia al hospital, su estado resultó ser bueno. Sin embargo, Seher tiene un gran problema. Eso es porque perdió la memoria. Entonces, Seher se recuperará. Que no se espera en el próximo episodio. Seher mejorará. El repentino desmayo y el malestar de Seher. Por supuesto, primero le hicieron pensar en el tema del embarazo. Sin embargo, las cosas no van como esperábamos. Seher pierde la memoria debido al sob que experimentó. Por supuesto, ninguno de nosotros hubiera esperado que ocurriera el escenario cliché de pérdida de memoria. Sin embargo, los guionistas parecen seguir molestándonos. La pérdida de memoria de Seher, por supuesto, hace que nos recuerde a Yaman. Mientras Yaman ama a Seher con locura, Seher lo ve como un extraño. Esta situación es muy frustrante para Yaman. Sin embargo, Yaman hará todo lo posible para volver a ganarse el corazón de Seher. ¿Podrá Yaman volver a enamorar a Seher? En primer lugar, Yaman planea hacer que Seher se enamore de él nuevamente invitándola a cenar. Si Seher lo amó en el pasado, ahora puede volver a amarlo. Por supuesto, esta idea solo se limitará a la imaginación de Yaman. Los hechos no son así en absoluto. Recuerda lo belicoso que era Seher en el pasado. Yaman tendrá dificultades con la actitud de Seher. Podemos decir que la felicidad y el romance se tomarán un descanso por un tiempo. Por otro lado, las cosas se están empeorando en el amor de Duygu y Ali. Ali atrapó al hermano de Duygu. Lo llevará ante la justicia. Esta situación provoca que Duygu sufra una gran herida. Duygu sentirá odio hacia Ali. Volkan será el más opuesto a esta situación. Volkan se acercará a Duygu y querrá impresionarla. ¿Por qué Seher se desmayó? Mientras Seher y Yaman realizaban un romántico viaje en barco, la pareja no estuvo exenta de contratiempos. Con el temblor del barco, Seher de repente perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza. Mientras Yaman entra en pánico cuando ve el estado de Seher, el dúo se dirigirá directamente al hospital. Podemos decir que incluso una luna de miel de un día fue demasiado para nuestra pareja de guionistas. Entonces, ¿qué significa este accidente que sufrió Seher? ¿Es simplemente algo que hizo el guionista para inquietarnos? ¿O es un presagio de un evento mayor? La enfermedad de Seher. Antes de que pudiéramos tener suficiente romance en la serie Emanet, los contratiempos comenzaron a suceder nuevamente. Mientras Seher y Yaman estaban dando un hermoso paseo en bote, Seher se desmayó de repente. Si bien el desmayo de Seher infunde mucho miedo a la pareja, la verdad se entenderá cuando acudan al médico. Considerando circunstancias normales, Seher no debería sufrir tal terremoto. Sin embargo, podemos examinar el incidente a partir de pequeñas pistas. La primera pista es que Seher se queja de que el barco va rápido. Esta queja de Seher es la primera señal del cambio en su cuerpo. Le dan náuseas más rápidamente que una persona normal. El segundo indicador es el repentino desmayo de Seher. Estoy seguro de que estos dos consejos te han traído a la mente lo mismo. Seher está embarazada. El bebé ya viene. Aunque este hecho no surge de inmediato en la serie, estamos seguros de que sucederá en poco tiempo. Aunque el romance navideño se vio truncado, la pareja pronto recibirá la noticia del bebé, lo que los hará mucho más felices en el futuro. Por otro lado, Ali supo la verdad sobre Duygu. La chica que buscan es Yasemin. Por supuesto, Ali está enojado con Duygu por ocultarle los hechos. Sin embargo, Ali no le dará la espalda a Duygu. Ellos lo ayudarán e intentarán superar esta situación juntos. De esta manera, la pareja verá que son un todo y que no hay obstáculo que no puedan superar cuando están juntos. Después del desastre de Kanan, también se reveló el truco del diablo Sual. Mientras Sual se sorprendió cuando su plan explotó en sus manos, Yaman y Seher se salvaron de este problema. A medida que las cosas malas terminan, las cosas van mejorando. Que nuestra pareja se vaya de vacaciones románticas nos hará muy felices. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Las vacaciones de amor de Seher y Yaman. Si recordamos los episodios anteriores, el último plan de vacaciones de Yaman y Seher salió muy mal. Yaman dejó a Seher en su luna de miel y todo el romance quedó arruinado. Pero esta vez no será así, porque ya no es tan Sual, ni Kanan ni Iqbal en la serie. En la serie solo hay felicidad. Es necesario disfrutar al máximo de la ausencia del mal. Será fantástico contemplar esta hermosa naturaleza como un programa de viaje. Especialmente con Seher y Yaman. Aunque por ahora las cosas van bien, no podemos decir que las cosas malas hayan terminado en la serie. Lo que los malos han perdido es ahora un hecho indiscutible.